Eh, ahora tomás agua y no tomás termidor, te dicen, eh... Eh, ah, porque entro, ah... No mirá que tiene cinco pantillos, eh... Cris, mandame un mensaje para la vagancia del barrio Alverdi, Córdoba, que te ama. Un saluito a toda la vagancia de Alverdi, Córdoba, que me hace el aguante y no son gil. Saquen el termidor de abajo de la mesa, no tenemos termidor, somos personas... No, somos gente... Por favor... Por lo menos acá adentro somos gente casi... Cristian, son lo mejor que ha pasado en el año en que los dioses paganos te favorezcan. Ah, también. Muchas gracias a el guachín que me escribió, ¿cómo se llama? Desde Córdoba, el mismo que dijo, de Córdoba. Desde Alverdi.